Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Aquí Richard, en otro vídeo más del Road to STG en el Call of Duty World of War. Vamos a guardarlo por equipos en riscos. Una partida empezada, a ver si hay mucha hacke... Buah, ya vamos palmando... Buah, 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 buah. ¿De cuánto? ¿De cuánto vamos palmando, tío, ya? ¿Su avión de reconocimiento nos ha encontrado? ¿Dónde estáis? Malditos. Ojo, ojo, ojo. Es que lo sabía. Mira, respamearon todos porque respameé yo aquí. Buah, tío. Bueno. Qué susto, tío. Vaya caca de partida. Oye, pero os queréis morir, colega. Madre, tío. Que es imposible, chaval. Nada. El avión de reconocimiento no se encontrará. Buah, vaya comida de... ¡Mira! Avión de reconocimiento conseguido. Manténganse acaseado. Artillería conseguida. Los salvajes mandan perros a hacer su trabajo. A ver, buah, tío. Más perros. Qué mal, tío. Y me mata a mí. Pero si no lo tira ahí. Dios. Vaya heavy, chaval. Bueno, tío. Esto es un desquiparre, tío. Bueno. Toda la jaurea de perros a por mí, tío. Nada, esto pasa cuando empiezas en una partida y no te enteras de la fiesta. Vale. Bueno, 7-3, ya ves. Pero es que cómo odio jugar en partidas empezadas, tío. He tirado al tier y me cae a mí encima. Tío, pues te lo juro. Ah. Bueno, igual sí, sí. Sí, la voy a tirar al medio, sí, sí. Buah, heavy. Bueno, nivel 28. Una partida más. Joder. La verdad es que últimamente no levanto cabeza, ¿eh? 11.787 puntos. Victorias 38 por 25 derrotas. Una producción de 1,52. Y bajas 277. 1.100 bajas y 400 muertes. Bueno. Bueno, yo supongo que en el momento, en su momento, yo os lo diré cuando haga la presentación de esta serie de vídeos y demás. Pero, bueno, seguramente habréis notado que hay partidas que no subo. Pues sí, porque son partidas normalmente que están hackeadas. Si entro en una partida, dura un minuto y veo a gente volar o veo... Paso. Directamente cojo y salgo, borro esa partida y busco otra. ¿Por qué? Porque no voy a subir esa basura. No me gusta jugar en partidas chetadas y, por supuesto, no lo voy a hacer. Ni voy a... A dejar que vosotros os comáis una partida chetada de un pavo volando y... No, no. Para nada. Directamente cojo, las borro y punto. Y subo las partidas normales. Que tengan buen resultado o mal resultado. Las subo todas, pero que sean normales. Porque a lo mejor veis que me bajan las bajas o las partidas son más que en el vídeo anterior o me ha cambiado la proporción de muertes. Es algo completamente normal. Y bueno, vamos allá. A ver qué tal se da. Estoy un poco harto de jugar todos estos mapas de tanques, ¿eh? Joder, solo juego silo, caída y tal. Es que de los nuevos, muy, muy pocos jugué. Bueno, no salen porque la gente no los... La gente directamente... Mira, por lo menos dos o tres ya van chetados. Así de claro. Así de claro. Dos o tres ya van chetados. Tirando gas, ¿eh, malditos? Bueno, tú. Y mira, Dal. Da ese subidillo justo cuando... Joder. Vale. Vale. A ver, no sé si podré pasar por aquí Mira tío, otra vez Otra vez ¿Visteis cuando pillo un bache como se tira arriba? Mira la peña como corre Hay uno por ahí que tiene unas ganas de tirarme un C4 Que no ve, colega Ay, amigo Vale, vienen de aquí abajo, eh Vaya bache más jodido, tío Vaya bache más... Toca pelotas, tío Bueno, parece que hay alguno por aquí Vale 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 No sé si tira a alguien Mira tío, tiene el bicho de lado Ahora me vienen por aquí Uf, otro por aquí Mierda Mierda, es de mi equipo, tío Vale, están aquí Uf, uf, uf Este me va a joder, eh El avión de reconocimiento Mierda, es que lo sabía, tío Es que lo sabía Es que si tiene lo de... Bah, tenía que haberme bajado, tío Tenía que haberme bajado Uf, ahora tienen ellos los tres tanques, eh No sé, nos va a poner muy cuesta arriba la partida, tío Porque ahora tienen ellos los tres tanques A ver Vaya joder Tres del equipo ya están en tanques, de ellos O sea que... Complicado Muy complicado Ya, este va con el tanque pegado al culo Vamos Hostia Esto es lo que... Oh, vaya mierda, tío Uf, uf Va como te la hice, eh Campeón La partida va a ser un coñazo Uf, uf Nos están haciendo aquí la de mi madre, tío Vaya, hombre Es que estaba claro, tío Uf Venga La partida se nos va a hacer muy cuesta arriba Vaya Bueno, venga Joder, tío Oye, yo El de mute este, macho Vaya, hombre Y lo cojo yo Y lo coge el tío Esto se hace Esto se hace Hostia, que aburrimiento de partida, tío Así que iba de pro Que salto de esa de arriba A ver, pro Muérete, anda Campeón Por esto digo que los tanques son un coñazo, tío Porque hay gente que no se baja de ellos ¿Entendéis? El avión de reconocimiento Los encontrará Acción de reconocimiento concedido Venga Uf Vale Deben estar Ahora están allí, ¿no? Sí, están aquí Mirad, están aquí A ver, tío Vale, venga Bueno, bueno Venga, va Están respameando aquí No Diría que están Sí, están por aquí Están por aquí Alguno por ahí Hay un franco ahí, creo Dios, que mareo Venga Venga Pacha de 10 Nuestros perros los harán pedazos ¿Y ahora? Pues no creo que haya más por aquí Te estás haciendo muy mal, chavalín Acción de reconocimiento enemigo Justo encima ¿Y para qué haces esta chorrada? Me pregunto, ¿eh? Yo solo pregunto Tampoco llena personal, ¿eh? Mira, uno por ahí con... Doble baja final con el tanque 21-4 Bueno, la partida un poco parada Parece que nos andamos... Paez No, parece que nos andamos pegando por los tanques Con lo que yo rajo de ellos Y luego me monto cero coma Pero bueno 21-4 Está bastante bien A ver si toca un mapa un poco más pencerrado Mmm Oh, manicomio Está muy bien, manicomio Vale Vamos a ver los marcadores un poco Puntuación 12.000 puntos Victorias 39-25 Proporción de 56 Racha de 12 Y bajas 279-1127-404 Muy bien Y racha de 26 Bien, bien 28 Estamos... Nos falta la mitad de la barra De los PX necesarios Para llegar al Férez Nivel 29 Va bien la cosa Muy bien Bueno, pues vamos allá Vamos allá, chicos Esto está grabando todo Bien Está grabando todo Bueno, voy a... Vale, sí, está grabando todo Muy bien ¡Y brico! Muy bien Mira, ahora voy, tío Ahora mismo no puedo Ahora mismo no puedo, loco Que bueno Como visteis Mila ya salió en uno de... En uno o dos Vídeos de este... Otro de los invitados Junto con Nanos Y espero que se apunte Alguien más Antes de... De que acabe la serie Bueno, pues vamos allá Vale A ver, sin empujar Chavales Vale Ya viene uno por aquí Haciendo la voz de 13 No sé por qué No ha venido nadie Ahora están viniendo Por la parte de la escalera Tío ¿Verdad? Sí ¿Qué? Meca, tío Mira dónde está, chaval A ver, muévete de ahí Muchacho Tío Tío, pero qué dices Vale, vale Pues venga Vamos a ir desde el otro lado Vamos a intentarlo por el otro lado Paso y voy a ir por vosotros Por ahí A ver si cogemos alguno Venga, mira dónde está, chaval Pero tío Como eres tan guarrazo, colega Vaya guarrazo, tío Pero tío Mira Hasta atrás Pero dónde está esta pena Venga, guarrear No guarrean ellos Por si yo también El avión de reconocimiento Los encontrará Uf Vaya mal Bueno Voy a ver Si me lo hago Mica mierda, tío Mira, chaval ¡Ay, madre! Le meto con un hogarán A un metro, chaval Cuatro tiros Y no lo mato, tío ¿Qué me estás contando, chaval? Buah, vaya descentre, tío Vaya descentre, vaya descentre, tío No estoy enterando de una, tío Buah Mira, chaval Mira qué guarrazo Oye Te quieres morir, compañero Madre Mira, tío Ay, Dios Qué mal, tío Qué mal, qué mal Mira, tío Pero, tío Pero, colega Pero si te pego por la espalda, tío ¿Cómo te voy? ¿Cómo me vas a matar? Mira, tío Hostia, tío Uf Es que sois un poco guarrazos Pero, bueno Es lo que hay Es lo que hay Buah, ya vamos a perder Pero Estoy haciendo una partida de mierda, tío Y voy el primero Estoy haciendo una partida de mierda Y voy el primero Tranqui, loco Venga Venga Mira, tío Uf No voy a llegar a los perros Jueva Perracos Que me saque ahí, tío Más guays Mira, tío Pero, a ver Loco ¿Cuántos? Uf Nada, tío Nada Nada Bueno 21, 11 Lo intento, tío Pero es que mis compañeros No Uf Me ayudan muy poquito, tío Si no llegáis Ni las 15 bajas Colega Necesito un poco de ayuda Por lo menos Al que alguno Llega a 20, tío Uf Bueno, y eso que yo jugué Como el culo también O sea que, nada Bueno Bueno Nivel 28 Vamos a dejarlo aquí por hoy Eh Ya veis La verdad es que está bastante complicado Voy a grabar otro episodio Bueno ¡Gracias!